Y también estamos con Guillermo Quintana, gerente de ProEmprende, con su bloque, Emprendedores Bicentenario, y el tema, la realidad económica y empresarial de los emprendedores industriales confeccionistas. ¿Cómo está, señor Quintana? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a su bloque. Buenas tardes, Lenin. Un gusto estar acá nuevamente en Agenda Política PYME, en PYME TV. El día de hoy, 3 de marzo, estamos retornando con el bloque de Emprendedores. El día de hoy vamos a hablar un tema bastante clave. Vamos a ver la realidad, situación económica y empresarial de todo el gremio de confeccionistas, emprendedores, confeccionistas industriales. ¿Cómo están sufriendo ellos? Ya no tienen oxígeno económico, financiero, por la crisis del COVID-19, por los confinamientos y todas las cuarentenas. La segunda cuarentena que hemos sufrido, creo, todos los emprendedores este mes de febrero. Gracias a Dios, el gobierno ha sido más flexible ahora a partir de marzo y estamos, están reaperturando poco a poco la economía. Y el día de hoy tenemos una invitada para que justamente nos comente sobre la situación del emprendimiento del gremio de emprendedores confeccionistas industriales del Perú. Vamos a tener a Valeria Mezarina, directora de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas APIC. En unos minutos ya lo tenemos en la sala para que nos comente cómo está la situación de este sector. Vamos a ver si ya está ingresando a la sala. Unos segunditos, vamos a ver. Ok, vamos a esperar unos minutos para que nos comente cómo está la situación del sector de confeccionistas y textil. Todos los emprendedores que nos ayudaban a producir todas las prendas y la vestimenta de todos los peruanos. Han estado sufriendo mucho los emprendedores confeccionistas del sector textil de Gamarra. APIC es una asociación peruana de industriales que agrupa y agremia una gran cantidad de emprendedores confeccionistas en el tema de confecciones textil y moda y han estado obviamente sufriendo bastante en este tema de la pandemia. Han ido negociando con el gobierno para ir abriendo sus negocios con protocolos actualizados, protocolos del COVID-19, con todas las medidas de seguridad para evitar los contagios y que no se siga propagando el virus en el país. Sin embargo, estas dos cuarentenas, tanto la del 2020 como la de este año, han hecho que ya 50% del gremio de confeccionistas haya cerrado o quebrado en estas circunstancias bastante difíciles para este sector. Y sabemos que también están en negociaciones para poder estos stocks que ellos tienen de producción en estas temporadas puedan ser vendidos para el Estado y no puedan perder todo este stock que ellos te han fabricado y han producido y que el Estado, ya que la sociedad también ha perdido su nivel adquisitivo económico, pueda ser el Estado el que los pueda rescatar para que a través de comprarle las pymes desde el Estado del Ministerio de Producción puedan ser compradas todas estas producciones de stock que tienen el gremio de confeccionistas y también sabemos que están negociando para que puedan poder bloquear también el ingreso de las importaciones textiles de Asia, que si ingresan las importaciones de Asia textiles va, inclusive va a quebrar mayor, con mayor velocidad al sector textil y eso está en negociaciones para que puedan, por un tiempo, un lapso de tiempo, puedan bloquear el ingreso de las importaciones textiles de Asia y podamos implementar medidas proteccionistas a la industria local, que en este caso es la industria de las confección de prendas y textiles de todo el país, ¿no? Vamos a ver si ya está ingresando a la sala Valeria. Si producción me puede avisar si ya está ingresando. Ok, continuamos hasta que Valeria pueda ingresar a la sala. Seguimos hablando. Igual, así como el gremio del sector de textil, sabemos que todos los diversos gremios de emprendedores están viendo bastante complicada esta situación. Inclusive muchos gremios de emprendedores están tratando de postergar el inicio de los pagos de las cuotas de Reactiva Perú. No todos los gremios y no todos los sectores han recibido financiamiento, pero los que han recibido por esta nueva segunda cuarentena están negociando y conversando con el gobierno para que puedan postergar el inicio para junio y no sea como está programado en abril o mayo y puedan prolongarle y darles un poco más de oxígeno económico y financiero a todos los sectores de emprendimiento que se han visto muy, muy golpeado. El año pasado se proyectaba que iba a haber un rebote de crecimiento económico en el 2021, sin embargo ahora con este confinamiento y con la, digamos, la tardía o baja velocidad de llegada de las vacunas, pues al parecer no vamos a crecer un 10%, quizás vamos a crecer un 7 o 6% al final del año. Todo esto dependiendo de qué tan rápido puedan llegar las vacunas al Perú y se puede inmunizar y crear comunidad de rebaño y esperemos también que el gobierno y el sector público llegue a un acuerdo también con el sector privado para que trabajando de la mano de forma articulada y cohesionada también acelere el ingreso de más vacunas y más ciudadanos peruanos puedan vacunarse más rápido y esto va a ir abriendo puentes y brechas para que muchos sectores, así como el sector textil y confecciones, se puedan ir abriendo para que puedan operar ya sin tantos, digamos, protocolos y medida de seguridad, gracias a que ya la sociedad en su gran medida podía estar vacunada, esperemos, en octubre o noviembre. Entonces estamos esperando que se acelere la velocidad de las vacunas y que obviamente ya ahorita, que ya no estamos en cuarentena, estamos en un toque de queda desde las 6 hasta las 9 de la mañana, sin embargo, hay muchos sectores que todavía están agonizando. La idea es que el gobierno también dé medidas financieras, no solamente con Reactiva Perú, yo creo que debería de hacerse paquetes financieros y bonos emprendedores, bonos no solamente que dé el dinero al Estado para poder sobrevivir, sino que sea un bono para emprender, que sea un modelo de negocios encapsulados a la medida de cada segmento o sector y que estos bonos emprendedores e innovadores puedan ser, que vayan a la vena de cada uno de los sectores para emprender, que sean bonos para capital semilla o capital de trabajo, pero con modelos de negocios ya estructurados que le pueda rápidamente ese dinero revertir en un flujo de ingreso financiero positivo y rápidamente pueda tener un retorno de inversión y que sean bonos para emprender, no solamente para... Yo sé que las personas que están sufriendo en deudas y acumulación de deudas, sin embargo también tenemos que reactivar los emprendimientos, entonces desde ProEmprender, desde aquí, desde el bloque de emprendedores bicentenario, proponemos al gobierno que lancen bonos de emprendedores innovadores, que vayan a la vena de cada sector productivo empresarial y que puedan darle respiro económico y financiero a cada una de las cadenas de valores de todos los rubros y todos los gremios y asociaciones de emprendedores que están sufriendo en estas circunstancias. Sabemos que ahora con la apertura de la cuarentena se van a ir abriendo los negocios con aforos limitados, desde el 15% hasta el 30% en los aforos y esto va a ayudar en alguna medida ir reactivando la economía. Esperemos que los contagios también sigan reduciendo el nivel de mortalidad también para que no nuevamente el gobierno pueda tomar medidas de un tercer confinamiento. Estamos ya en marzo, la apertura también de la fase escolar hace que muchos confeccionistas y gremios de las confecciones textiles también estén produciendo para todo el tema de esta temporada escolar. Si bien es cierto, los alumnos quizás van a seguir estando en sus casas, en sus hogares, sin embargo pueden tener nuevas prendas, nuevos uniformes o nuevos buzos para estar en el hogar cómodos, pero creo que es una gran oportunidad también que el Estado pueda llegar a un acuerdo con el gremio de confeccionistas para que el Estado le compre toda esta producción y no se estoqueen y no pierdan tanto el costo de almacenamiento como el costo de producción que les ha costado llevar a cabo en esta situación. Entonces, el día de hoy parece que no se ha podido conectar Valeria Mesarina, que era directora de la Asociación Peruana de Industriales. Esperemos que nos pueda acompañar el próximo miércoles. Pero esto fue el Bloque de Emprendedores el día de hoy, miércoles 3 de marzo, 3 del 3 del 2021. Un gusto estar acá, Guillermo Memo Quintana, Emprendedor del Bicentenario. Enviamos un homenaje a todos los emprendedores que día a día sacan adelante sus sueños empresariales en estas circunstancias tan complicadas y difíciles. Un fuerte abrazo, gracias a PYME TV. Nos vemos el próximo miércoles en el Bloque de Emprendedores del Bicentenario.